Hola, pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, el Spider-Culé, el superhéroe del Barça, a los susurros para poder hacer los vídeos a las 5 de la madrugada, hora de Chile, para que tengáis el contenido disponible sobre el partido que se jugó ayer y otros temas que voy a tocar en el partido entre el FC Barcelona, el Milan, último partido de la gira americana y último partido de la gira americana bajo las órdenes de Hans y Flick para sacar conclusiones, no sólo del partido de ayer, sino también repasar un poco toda la gira americana, todo lo que pasó estos días que han estado el Barça pues jugando sus partidos en USA, the USA, I was born in the USA. Bueno, vamos a estar hablando del partido de ayer porque el partido de ayer es un partido extraño, lo pude ver después, no pude estar en el directo pero sí lo he visto después y es un partido raro, os lo tengo que decir, es un partido que en algún punto cuando arranca hay un desbarajuste que te parece un poco era Xavi, te parece un poco, no sé, como cuando Xavi, antes de que Xavi anunciara que se iba, que el Barça iba un poco descarrilado, que le mete el Villarreal, que le mete el Athletic Club, que nos mete cualquiera, que perdemos contra el Shakhtar, que no sé cuál, cuando el Barça va como medio sin rumbo, en el juego, en la intensidad, en tal, bueno, por los primeros 20 minutos fueron un poco tipo alarma, desde mi punto de vista, de decir, uy, 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 esta gente se ha deshinchado ya, o sea, la ilusión y las ganas de gustarle a Flick o el mensaje de Flick ya ha colapsado porque en 15 minutos, me parece, en 17 minutos, el Milan se puso con un 2-0, el primer gol, un desbarajuste defensivo, un coladero, un desbarajuste defensivo de cojones que termina Pulisic a pase de Rafa Leao, creo, y el segundo gol es de Pulisic, para mí el segundo gol no me queda claro si intenta hacer eso o intenta centrar y le pega mal y la pelota sale para adentro, no me queda claro lo que quiere hacer, por dónde mira, por cómo tiene orientado el cuerpo no tiene pinta de que lo que quiere hacer es chutar, pero tampoco me queda claro si realmente el mirar es como para engañar que va a centrar porque tiene en mente chutar, no me queda, realmente no me queda claro, en cualquier caso también es un gol que dices bueno, Ter Stegen podría haber hecho algo más, pero también es verdad que es que el lenguaje corporal de Pulisic es medio confuso o sea, realmente no te esperas ese chut y menos con esa precisión y que entre por el palo corto de esa manera, no, no, no si está hecho a propósito es un puto golazo y si es suerte pues también es un puto golazo, al final es un puto golazo, da igual bueno, parecía drama, honestamente, viendo esos primeros minutos, yo ya conocía el resultado por lo tanto también es verdad que yo viendo el partido en diferido tenía la ventaja de saber que no había drama sabía que habíamos acabado 2-2 y que se había perdido en la tanda de penaltis entonces, bueno, por suerte, teniendo el saber el resultado, claro, no me alarmé, pero me imaginé viendo el partido en directo y estando un poco preocupado en el minuto 17, 18, en el minuto 20, decir, uf, 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 esto no pinta bien es verdad que el Barça salió con un equipo medio raro, con jugadores que llevan poco tiempo en la concentración con una defensa un poco de circunstancia, porque había bajas como la de Héctor Ford, como la de Alejandro Valde en los centrales estaba jugando Lenglet otra vez y teníamos a Christensen de medio centro bueno, era un poco, si queréis, un poquito desbarajuste, ¿no? la parte defensiva ayer porque a Alex Valle se le vio bien en ataque, tiene criterio para subir en ataque y para correr la banda e incorporarse al ataque, buenos centros y tal, pero es verdad que en defensa le volvieron un poco loco Rafa Leao particularmente, pero es normal, porque también te estás apretando a Rafa Leao y la categoría o la experiencia que tienen uno y otro no tiene nada que ver Rafa Leao viene de estar jugando ya muchas temporadas con su selección absoluta en el Milan y tal, y el otro viene de, ¿dónde estaba el Levante en segunda división? ¿Dónde mierda estaba Alex Valle? O sea, que es un canterano que además se le cedió para que cogiera rodaje en un equipo que estuviera en una categoría superior a la del Barça Atlético entonces claro, a ver, evidentemente Alex, en algún punto a estos chavales es normal que en algunos partidos y más de pretemporada se les note un poco que no son el titular absoluto del Barça pero sí que para mí tiene, yo le veo mimbres, a mí si me dices que sea suplente de Alejandro Valde lo veo perfecto, porque yo creo que este chico si se enfrentara a equipos como y perdón para que nadie se sienta ofendido, porque siempre hay que decir esto para que nadie llegó pero equipos que son técnicamente o teóricamente inferiores como Sasuna, el Alavés, el Granada, el Almería y todo este tipo de equipos, el propio español, etcétera yo no veo por qué no se le puede dar descanso al titular y que juegue Alex Valle, por ejemplo pero que esto me está pasando en esta gira con un montón de jugadores por ejemplo, a Bernal lo veo que, bueno, luego os comentaré las palabras de Flick pero yo a Bernal lo veo casi hasta, es un cubarsí para mí es un tío que para mí está hasta preparado ya para estar en el primer equipo de medio centro es un tío con un criterio de la polla que le da un orden al juego tremendo por lo joven que es, Casado me parece también que aunque a veces técnicamente me genera alguna duda con algún control, algún panse, alguna pérdida y tal veo un jugador muy trabajador, veo un jugador bien posicionado que veo un jugador que en cuanto, que lo que hay que hacer es ponerlo un poco en la élite para ver un poco como se desempeña de forma, con una cierta continuidad pero que tienen miembros para estar en el primer equipo por lo menos como suplentes de titulares, lo veo clarísimo, clarísimo otro que me parece que me sigue pareciendo fascinante es Pau Víctor no hizo gran cosa, pero tiene destellos, tiene destellos, marcó un gol que se lo anularon en fuera de juego, que creo que era correcto le hace un pase a Lewandowski para el segundo de Lewandowski espectacular me parece que hace un par de cañitos que se le nota que tiene una técnica exquisita corre, tiene velocidad, es luchador, tiene gol, tiene gol, o sea definitivamente este chaval tiene gol y claro, dices, ves, o sea estamos enchochaos contraernos a Víctor Roque que para mí está sentenciado, o sea ayer volví a salir, nada, 15 minutos o no le da tiempo, o verdaderamente no, realmente no te engancha cuando tiró su penalti lo tiró relativamente bien haciendo la paradiña, imitando un poco a Neymar, que me pone un poco nervioso pero claro, dices, 30 millones versus 2,5 o 2,7 del señor Pau Víctor o los seis que pagó el Chelsea por Marc Guiu y dices, chicos, la verdad era para no dejar marchar a Marc Guiu y quizá no fichar a Pau Víctor o haber dejado marchar a Marc Guiu y con la pasta de Marc Guiu te traes a Pau Víctor que vale la mitad lo que nunca haría sería haber traído a Víctor Roque o sea es que es ridículo, es ridículo si Víctor Roque fuera un tío que ya no se hubiese dejado prendados tipo la miña mal porque eso es lo que tendría que haber pasado para gastarte 30 kilos más 30 en un tío que viene de fuera que te montas este tinglao para ficharlo tiene que sorprenderte un poco como la miña mal tienes que decir, buah, este Pau con 19 años, mira lo que hace ya pues cuando tenga 22 que va a ser este tío, el mejor del mundo algo así tienes que traerte por esa pasta si no, no te lo puedes traer si no, tira de cantera porque si no te toman el pelo bueno, igual que nos van a tomar el pelo con Dani Olmo y también lo explicaré ahora, esta parte porque viendo el partido de Rafinha que tú me dirás Spader, pero tú te cagas mucho en Rafinha ayer Rafinha tuvo un partido bastante correcto no metió gol pero es un jugador que estuvo combinó diferentes posiciones jugó por la izquierda, jugó de media punta creó peligro es un jugador que porque corre porque si hay espacio y hay verticalidad tiene su tiene su se asocia bien no tiene regate ya lo sabemos que es el mayor problema que para mí que tiene que tiene Rafinha es que no tiene regate y al no tener regate en muchos partidos donde la defensa control ya está en estático y hay que hacer ataque en estático Rafinha evidentemente no aparece hay momentos que se le ve que es medio troncorro para mí pero pero digo hostia para gastarme ahora 65 millones o 60 millones en Dani Olmo que es que creo que nos va a parecer como Rafinha nos va a parecer que tiene deficiencias y por lo que cuesta macho para eso me quedo ya con Rafinha o sea lo que nos va a hacer es traer a Dani Olmo para qué cuál de los dos no va a jugar si viene Dani Olmo porque al final uno de los dos no va a jugar porque la banda derecha ¿por qué Flick lo está poniendo ayer por izquierda y de media punta? porque la banda derecha Flick tiene clara que se la come la Minyamal lo tiene clarísimo él, Deco, Laporta lo tenemos claro todos que Rafinha no va a pisar la banda derecha excepto para darle descanso a la Minyamal y eso que ayer hizo un buen partido bueno como ayer te hace un buen partido vas a traer a Dani Olmo se va a estar peleando con Dani Olmo tenemos un montón de media puntas tenemos un montón de jugadores quizá la banda izquierda es la única que está coja pero que podría estar como digo Rafinha y quién sabe si Ansufati veremos a ver qué pasa al final con Ansufati si sale o no sale del Barça este verano pero veis yo vendo el partido de ayer digo entonces traigo a Dani Olmo y ya me veo este año diciendo que es Dani Paquetiña o cualquier cosa y entonces sumando jugadores que no son relevantes que no son diferenciales pero que te van costando 60 millones y que cobran 12 millones de ficha por temporada cuando luego tienes jugadores como Pau Víctor que no te cobran ni un tercio o te cobran un tercio o menos te ha costado 2,3 y te van a resolver mucho más la papeleta porque yo ahora mismo a Pau Víctor y me vais a perdonar las comparativas lo veo una especie de Julián Álvarez así os lo digo le veo una especie de Julián Álvarez lo veo un jugador con muchísimo potencial que ya me pareció el año pasado cuando lo vi en el Barça Athletic lo comenté no sabía que era del Girona en aquel momento pero lo veo un jugador con muchísimo potencial bueno espera que me desvío del tema del partido entonces bueno el 2-0 el Barça metió gol Lewandowski a pase de creo que desde Rafinha una recuperación de Rafinha se le da Lewandowski que mete un buen gol buen gol de Lewandowski y luego en la segunda parte el Barça a partir del minuto 20 la cosa se igualó y en la segunda parte el Barça salió mucho mejor el Barça salió mejor que el Milan el Milan había salido muy fuerte viene un poquito más rodado aunque no es excusa porque el Barça ya había tenido dos partidos con lo cual en una pretemporada que te digan no sí pero el Milan había jugado antes dos más que el Barça bueno ya en la pretemporada haber jugado dos o cuatro no tiene mucha historia y ayer no puedes acusar que es que los dos están más rodados no el Barça salió empajarrado no salió con la actitud correcta durante los primeros 20 minutos salió desordenado y luego se ordenó buena nota para Bernal que ordenó el centro del campo cuando salió en la segunda parte del Barça mucho mejor que la primera a pesar de que la segunda parte fue más aburrida ha sido más aburrida que la primera porque en la primera hemos visto tres goles y muchas más idas y venidas y ocasiones pero yo creo que el Barça si hago el cómputo general del partido para mí el Barça merece ganar el Barça tenía que haber ganado tres a dos este partido incluso cuatro a dos porque me parece que tuvo mejores ocasiones y la segunda parte fue un dominio bastante claro y de un Barça que presionó mejor y jugó mejor a pesar de que hubo carrusel de cambios y hubo bueno pues el típico desmonte que se produce en estos partidos de verano cuando empezaron a meter tíos por aquí y por allá que por cierto hubo desmonte y monte me refiero hubo desorden y orden porque repito el cambio a Bernal en el medio centro con Bernal le dio mucho más criterio al Barça y mucho más orden este chaval este chaval me está gustando mucho lo veo el Pau Cubarsí de este año yo creo que este chico cuidado que podría jugar muchos partidos este año de medio centro en el primer equipo porque tiene tiene mimbres tiene mimbres y este chico estamos buscando el nuevo Busquets el nuevo medio centro que cumpla con lo que realmente necesita el Barça que parece que hay muy pocos que lo puedan hacer pues cuidado con este Bernal que creo que el Barça ahí tiene un jugador muy pero que muy interesante por lo demás no hay mucha más historia fuimos a los penaltis como digo para mí el Barça mereció ganar hubo ocasiones de Lewandowski hubo ocasiones de Rafinha a Pau Víctor le han anulado en el gol Pau Víctor también tuvo destellos de calidad y la pena es que ha habido jugadores que no han estado a disposición me hubiese gustado ver a Pablo Torre un poquito más para ver a ver qué onda a ver qué rollo y también es verdad que el Barça va a empezar la liga con muchos jugadores que prácticamente no habrán hecho pretemporada o sea ahora van a llegar y entonces habrá yo creo que habrá una especie como de de descoloque inicial porque igual Flick para los primeros partidos de liga tira de muchos jugadores no habituales porque nosotros tendrán que hacer una especie como de pretemporada de Agahora desde el Gamper hasta no sé el día 5 o 10 de septiembre claro vamos a tener jugadores que van a necesitar entregan establecionados entregan estado de vacaciones entregan estado no sé qué entregan las olimpiadas no sé cuál que encima España ha llegado a la final pues vamos a tener vamos a tener un cristo de cojones para confeccionar el equipo para empezar la liga para tener paciencia y rezar para que los resultados se den hasta que el Barça pueda tener a toda la plantilla al completo esto pensándolo estaba pensando viendo el partido de ayer estaba pensando en el mundial de clubs que el Barça no va a jugar el año que viene que va a ser una carga increíble para los equipos que juegan va a ser realmente un verano terrorífico para todos los equipos de elite que van a estar jugando ese mundialito de clubs van a ganar mucha pasta pero para algunos va a ser un desgaste que les puede afectar muchísimo en la temporada siguiente no sé vamos a ver vamos a ver qué pasa bueno señores esto es un poquito el resumen del partido de ayer decirme qué pensáis y nos vemos en el próximo vídeo ante vuestro amigo vecino Spire Cule chao suscríbete suscríbete yo soy despider y soyrukulé suscríbete suscríbete yo soy despair del bois suscríbete yo soy despair de nuestro bois gr pipe Gracias por ver el video.